y y a ver que le estoy dando mucha caña al madrid porque es que joder es que el ibiza es muy complicado pero vamos a seguir con el ibiza ya te tuvo tengo el ibiza arruinado es poco es poco dinero 130 133 mil aún siendo de segunda no eso no es nada y encima es que se me ha lesionado jugadores importantes se me ha lesionado a vos no da bueno papet y op se me ha muerto para toda la temporada alejandro galvez un defensa para mí fundamenta 400.000 cash mi amstrad tiene 64k pues tiene 400k fijaos es importante dos partidos que más y tenía también espérate no tenía otro por aquí daniel carrasco que me he dado cuenta de que es mi jugador más caro de libiza 2 millones 25 se me ha mencionado pero poquito de este puede jugar lo que pasa que vamos a colocar a este no vale fran grima de fran grima lo tengo muy buena estima tampoco por leandro capel vale leandro leandro capel sí y es que hay que cuidar a daniel carrasco lo que pasa que te quedan muy pocos partidos quedan muy pocos partidos fran grima fran grima fran grima vaya apellido ay qué pena qué pena fran grima en el colegio tenía que pasar bien no tengo pasta para fichar a nadie tengo que ir para adelante y sacar a libiza de los puestos de defenso estoy a una victoria realmente tiene victoria todos jugamos contra el esporte de gijón está a media tabla y tenemos que ganar al esporte de gijón como sea lo voy a intentar vamos a primero a buscar un esto para diferenciarlo tengo a bogus que recuperé a bogus me he tirado la mitad de la temporada sin mis centrales a poder y fuerte de gijón cada un equipo de media tabla pero que vamos el porte gijón también tiene buenas jugadoras nada más para atrás hay uno que está lesionado el rubio ese está lesionado pero si no tiene ni nada de lesionado pero bueno esto es normal que a tirado en su casa macho, es que no son capaces de subir la pelota es muy complicado es que de verdad es complicadísimo esto pero el rubio este está lesionado que es muy lento que bárbaro Boguza Boguza es súper lento no tú solo ha intentado ha intentado corre, corre, corre es que es muy injusto que al principio de las partidas siempre me meten un gol súper raro estamos tocando la sed a la desesperada bueno vamos a empates pero necesito una victoria necesito 27 puntos pero ya y la temporada está a punto de acabar cogerla, cogerla pero portero no me importa no coge una no uff falta que falta ni falta ya estamos con la tontería bueno además aguanta el tirón pero es que es muy injusto a ver cuántas veces han tirado yo creo que han disparado mucho dos veces yo he disparado más que ellos a ver he disparado ocho veces y ellos han disparado tres y una desde el centro del campo y han metido el gol es muy injusto y he jugado mil veces mejor que ellos es que esto no puede ser esto yo no puedo jugar así no puedo jugar así esto no es profesional vamos a intentar sacar la jugada vale a ver a ver a ver vale perfecto no las contras es que no si la había cogido tenía que hacerle tenía que hacerle la falta me la ha jugado ahí fuera muy bien a ver si no me metiese en esos jugables raros al principio de los partidos no no la coja ahí ahí salga salga vamos a lanzarla ahí 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 esto ya uy lo he intentado lo he intentado necesito un delantero de garantía es que tengo unos delanteros que dan pena tengo unos delanteros en la próxima temporada como sea ficho un delantero si mantengo la categoría el Ibiza claro el problema es que si cojo otro equipo ya no conozco los jugadores y ya tengo otra vez que pues macho vale venga va para allá no suéltala oh qué pena qué pena suéltala contra suéltala tiene que cortar la jugada contra el ataque ya voy ya voy espérate que termine el partido si quedan tres minutos imaginaria del sensible corre 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 no 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 puede ser no puede ser fuera bien bien vamos a conseguir un empate vamos a conseguir un empate va a ver te voy a abrir corre hay que crear ocasiones y marcarlas bueno 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 pero he jugado un mil veces mejor que ella merecía la victoria en menos de tres minutos te llega Sergio Ramos en menos de tres minutos te llega Sergio Ramos y te empata y te gana incluso cara muy sonriente pues puede ser mira pues puede ser vale estamos casi casi en el objetivo necesito una victoria si no si no me echan de limita a ver como está el equipo se nos ha lesionado para dos partidos pues yo no lo he visto lesionado bueno menos más que tenemos ahí a Sergio Castal lanzar Lazar Cabrera vale ya tenemos este venga otra Ponferradina Ponferradina ese porque pasta no pasta no tenemos tenemos el equipo negativo necesitamos la victoria para superar al lugo jugamos contra el Ponferradina Ponferradina que es de nuestra liguilla está de nuestra liguilla la elegíamos de para ganarla primero vamos a elegir el hombre se diferencian pero creo que me fío estoy más cegato a ver a ver como tenemos el equipo a ver podemos mejorar un puesto el Bogus este es un poco lentorro el Bogus pone que es rápido pero me ha parecido lentorro luego Villar va por la derecha Davo va por la izquierda va bien también puesto Capel 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 va por la derecha y Goldar Goldar quizá el puesto de Goldar podemos mejorarlo tengo aquí usted Carrasco no Carrasco está todavía en regular y si Fuentes podría hacer lo mejor que este va por la izquierda Goldar no 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 va a dejar a Goldar está que le tengo aujeriza a Goldar en el segundo partido el primer empate injusto porque tenía que haberlo ganado yo voy a apagar hay que evitar el arreón inicial al principio yo no sé qué leche tiene no sé me ha lesionado no me ha lesionado no me ha lesionado vale uy qué poco suéltala corre 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 ahí nada nada algo habrá hecho si le he pegado ese apartado cogerla vale esta es de nuestra liguilla debería yo de poder uy intentando ver si puedo ajustar el tiro al palo izquierdo al poste izquierdo a ver si consigo meterlo así porque como mi jugadora es muy malo uy es malísimo es muy lento es que es muy lento y no tiene mucha potencia en el tiro entonces a ver si este tiene mejor no lo veo los emoticones pero viene en la descripción que va a poner el testuñero uy hay que meter más emoticones el otro día tú me diste una idea para uno pero no me acuerdo que era el de quito para para los juegos de terror hostia suelta la Bagus Bagus hará un traidor Bagus Bagus me parece a mi que es un traidor no hola si es que es macho me meten con las patadas ese está lesionado seguro a por no que bien que bien hay que todo comenta empezó España contra Suecia y que hay que ganarlo es un partidazo la verdad que es un gran partido pero si te digo la verdad estoy muy despegado de la Suecia Española pero es un buen partido es un buen partido muy buen partido no 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 lo veré la verdad de nuevo el compañero bueno el otro día vi yo el otro partido pero que España la veo tan no sé si es que ha bajado el nivel de fútbol no sé si es que ha bajado pero las estadounidenses nacionales está la cosa muy rara es como en Francia por ejemplo cuando se enfrentó a España yo creí que a España le iban a dar un palizón digo yo creo que ¡coma! ¡qué suerte! ¡quipotra! muy bien Bagus ahora que le ha metido Bagus ¿no? si bueno qué suerte no la coge no la coge esa va afuera me cago la madre me cago la madre me cago la madre me cago la madre la pelota la pelota traspasó la línea ahí ahí ábrete pero hombre es que no suelta la pelota cagú es que no suelta la pelota se le queda pegado a los pies ahí suelta la que dispare penalti 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 cuidado cuidado que me concentro con penalti necesitamos esta victoria a ver si sacamos a la Ibiza de ahí abajo pues aguanta el resultado como sea aguanta el resultado como se ha dicho coño es que no suelta la pelota les cuesta soltar la pelota muchísimo coño qué tripana son cógela desgraciado ala mandala al infinito ha lesionado el delantero ha hecho una cosa rara ahí me cago en la más serena como es por Dios cómo han podido perder esa pelota minuto 85 no me arriesgo a sacarla a jugar venga me abro hostia buena jugada uy casi 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 minuto 89 está la cosa emocionante corre corre cago en la más matarlo ese tío el suelo vale para imaginar una entrada así matarlo bien hemos sacado la Ibiza de estoy casi seguro que no la hemos sacado ya ven los resultados hay que ver los resultados tercer partido mira la hemos sacado de encenso oh joder me ha costado me ha costado va por ustedes me falta la montera va por ustedes maestro espérate vamos a hacer una cosa voy a grabar voy a grabar porque creo que si me echan no voy a tener oferta he grabado por si las moscas venga nos quedan cuantos partidos nos quedan quedan o sea nos queda una jornada nos queda jornada y media nos queda jornada y media vale jugamos estos cuatro partidos este sería el cuarto Real Sociedad y luego la próxima pues ya acabamos la temporada madre mía está la cosa emocionante está muy emocionante la cosa a ver Alegría sigue lesionado la toma Alegría que se queda ahí pero es que necesito un delantero ya y Carrasco no se ha recuperado todavía también me ha caído defensa que por eso está la cosa tan regular he ganado de suerte un penalti un penalti y un gol de rebote que no me lo creo ni yo ahora que pase un más raro pero con más contraste venga el último partido de la jornada de hoy hemos conseguido sacar al Ibiza de puestos de descenso pero tengo o empatar tengo que sacar puntos de aquí por lo menos un puntillo o una victoria o el suyo una victoria pero a ver a ver no he visto este equipo este equipo es bueno hay que aguantar la primera el arrión inicial hay que aguantarlo el arrión inicial el arrión inicial lesionado vámonos aprovecha que está lesionado ese suelta la pero bueno no no el arrión inicial al principio se ponen joder macho no he visto este equipo donde está la tabla no sé si me va a meter un millón de goles o ha sido suerte pero pero cógela eso suéltala pero no pitan falta aquí a los a los blancos no se les pita falta pero porque ya no lo saco más jugas a todo viento oh oh que bonito que gol a la media vuelta fíjate 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 plá que bonito quien le ha metido el que era este del filial castell bueno castell no del filial eso sí un golito guay un golito muy guay pero castell me cago en la mano metí al gol pero joder voy a poner la pelota lesionado lo sabía siempre digo lo mismo tendré que acertar alguna banda joder macho a quien tengo por aquí yo Frank Grima qué nombre más guay corre no pero eso sí os falta eso sí os falta eso sí os falta que no os engañen el autobús puesto atrás y luego no le pita la falta ¿qué hace ese? pero eso qué mierda ¿eh? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿y mis defensas? ¿qué son los tres tíos solos ahí? bueno pues ya lo tengo complicado tiene que ser de tabla para arriba de media tabla para arriba con el otro el asqueroso ¿quién es? ¿quién ha metido el gol? lo vete lo vete ese es bueno este este o está en la parte de arriba lo vete ese metía gola lo he visto yo en la tabla de clasificación ahora lo vamos a mirar lo vete ese de mierda lo vete era un traidor una área de visa lo habían nacido en un barda de un after award de visa vámonos de nuevo al compañero águelo multimedia comenta no se la han dejado quitar tuve un compi de EGB que se apellidaba limón naranjo le llamábamos frutre lágrimas de felicidad frutopía frutre y tienen y el que me mete los goles está pero mira mi portero es que no hay está sacado que saca jugada mi portero la ha parado no para ninguna no para o sea todos son rebotes del portero bueno pues a ver como a ver como vamos 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 con el pedazo de gol que he metido ahí tan bonito que no me lo creo yo coño que es que no para hostia puto portero que coraje ahora se acaba este infierno ya si el portero sabat nada y mi centro del campo tocándose los huevos me he quitado coño joder venga que se levante ya que te de mucho cuento si me han metido 5 goles ya a tu solo ahora toma viento muy injusto que comenta presidente dimisión cara revolviendo se ve la risa excelente parada lo ha hecho muy bien esto es villagato esto es villagato eh gran combinación no 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 un golito ahí vamos atrás que traemos un relaj infierno un infierno cuando pierda un infierno este juego es contra pero 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 porque a ver los resultados de los otros equipos esto que que era el lugo ve esto que quien es real sociedad claro estos tienen jugadores de primera pero real sociedad pues no se supone que es de miniguilla todavía estamos fuera del descenso bueno pues este ha sido el último partido de cuatro hemos tenido un empate una derrota y dos derrotas un empate una victoria y dos derrotas parece que es suficiente ahora en la próxima jornada como agarrar en la próxima jornada yo creo que es suficiente para mantener el Ibiza si lo mantenemos y recupero a Diop y puedo fichar a alguien aunque sea un delantero de un poquito más de que tengo que hacer para que se queden ahora voy a salvar la carrera así a ver si se queda con con lo que yo quiero a continuar venga vamos a ver como tenemos el equipo ya queda poquito de temporada creo que nos queda esta jornada que la voy a alargar un poco porque son cuatro partidos cinco partidos aquí terminamos esta temporada la 21-22 claro que sí ahora que sí ahora que sí hombre muy rico hombre te digo una cosa que las cosas contra menos frito y menos fuerza en CLD están más buenas que es que te diga y cositas simples con un poquito de de cariño porque al fin y al cabo dedicarle tiempo a algo es darle cariño tenemos lesionado a Daniel Carrasco al final de temporada me tiene amargado me tiene amargado Daniel Carrasco que es mi mejor jugador a ver de delanteros tenemos a ostia Gonzalo Escobar está lesionado pero no sé exactamente por quién voy a ponerlo porque no tengo defensa en ninguno podría ponerlo por Miguel Cifuentes no no vamos a cambiar vamos a cambiarlo por Carrasco está mal lo vamos a poner por que tú te reías de Frank Grima pero Frank Grima me está haciendo me está taponando agujerillas en el equipo está el equipo reventado tiene batallas por todos lados vale jugamos contra el Tenerife que está decimocuarto estamos fuera de los puestos de descenso pero el Lugo que es el que nos está oliendo el culete un puntillo vamos a jugarlo Escobar es que Escobar está en un punto clave va por a ver si tengo porque es bueno o no es malo ojo de macho no pues nada Escobar va a tener que jugar y esperamos que Carrasco se se recupere para el próximo partido y lo podamos utilizar vale vamos a asegurarnos al contraste que estoy cerrado perdido y por cierto la última actualización llevo ya tres actualizaciones de Windows que nada me las puedo instalar me da error no sé qué problema tiene con mi equipo pero vamos hombre se da la gana cagona con una gata muy cagona que te tienes que limpiar bien para estar aquí gatita ay pero si no estoy ahí no me estoy viendo mi bello mi bello rostro vamos 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 sin piedad eh sin piedad sin piedad ahí vamos hay hay que hay que aguantar el reón eh que al principio siempre me tengo un gol súper rápido uy uy ya me ha lesionado me parece a ver bueno no escobar escobar me ha lesionado marcitos uy un poco más alquíte no pobrecito los de Gran Canaria los que están pasando con el Borcán son los de las palmas no no uff por lo menos un empate eh uy ya no 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 te ríes que el Ibiza no va tan mal hostia bogus actualización digo del día yo yo hablo del día el once este que no es Martín este que no es Grima voy a poner a Grima pues a mí Frank Grima me recuerda a los Simpsons al amiguito al Grimes al amiguito de ya está Martini iniciando el pego del año uy no me la quita no vamos para arriba uy si es que 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 son muy regularos uy se meten gola así se meten para la del centrocampo corre 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 me cago en la más serena uy venga corre 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 no 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 suéltala no uff esperamos que el Lugo pierda como no pierda el Lugo que pierdan todos los de abajo porque con el equipo que tengo joder venga a ver si podemos remontar a ver si podemos hacer algún cambio interesante si es que no tengo nada en el bar o sea absolutamente nada así en el campo además yo juego mucho mejor que ellos tenemos más posesión bueno han disparado siete veces pero pero el espíritu ganador lo tengo yo venga vamos vamos a ganarle vamos a Ibiza podemos hacerlo no es imposible no pero por qué y utiliza la cabeza será saque de banda cago arma la juega en cortito el árbitro pita falta oh en serio que aguante que aguante que aguante que venga toma ahí aguanta ahí con la pierna rota muy bien quito ahí fuera esa va fuera esa va fuera a la cojona me fuera coja mira mira uy 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 contra que no la suelta que la suelta contra vale es complicado si es que no tienen potencia de disparo tengo que averiguar qué significa la uy 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 para meterme un golazo propia meta bueno vamos a echarla afuera ahí mal 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 tenía que haber jugado ahí y tocando un poco la pelota me cago en la mano vamos a echarla afuera pues estoy luchándolo eh a tomar viento uy uy en mi imaginación en mi mundo en la realidad jamás hubiese metido en ese gola y párala pero por qué no hostia pero por qué no la he echado fuera putos desgraciados me dan ganas de matarlo contra pero es que es que es que le cuesta una barbaridad soltarla qué bárbaro joder con lo bien que había empatado a ver si ocurre un milagro no el milagro era meter un golazo con estos jugadores joder nada el primer partido joder vale ahora si estamos todavía a ver el lugo ha jugado el lugo no no ha jugado a ver el lugo no el lugo no el único que nos puede pillar ahora mismo es el lugo a ver lugo contra el huesca está quinto tiene que ganar el huesca claro que sí ahora que sí vale mantenemos es por suerte queda alguno más ya el corcón bueno el corcón ya no se salva vale vale a ver si mantengo una temporada el equipo vale venga ya está a ver ofertas de trabajo fue labrada pero bueno sí claro es muy pegado a ver fue labrada vamos a ver la oferta de trabajo que tenemos dice que somos competitivos es que tendría que empezar de nuevo fue labrada es petroñero es petroñero solo puedo poner eso solo puedo poner este no puedes poner lo otro como que no emoticonos que que raro no yo creo yo creo que tienes que darle aquí en la barrita de abajo y sale como un diálogo y pones follower emotes scan only me pide suscribirme a nivel 3 a nivel 3 vale pues la taza no lo puedo usar no lo puedo usar porque es que tendría que meterme en twitch ahora y cambiar las cosas pero es que los emoticonos o sea a mí me dan solamente tres huequecitos porque como tengo tan poca gente todo rollo pues solamente me dan tres huequecitos y cada emoticono por lo siento pues perdona no se puede usar o sea cada huequecito es un nivel y y tú que llevas un huevo de tiempo tendrías que poder usarlo hasta dos pero a ver es cosa de twitch vale un segundito al fue en la brada y donde está al fue en la brada hombre desde el principio yo creo que era el único que me ha apoyado desde hace muchísimo tiempo y que rollo hombre que estaría guay que pudiera ir por ahí repartiendo supremacía amistronita por ahí yo luego lo leí y pone supremacía amistronita como ahora ¿no? que ha leído el tonismo para todos el fue en la brada pues fue en la brada mejor que yo porque no mejor que yo bueno lo vamos a considerar por si hay mosca vamos a tener en reserva que yo lo que no entiendo yo lo que no entiendo es como pueden dar una oferta de trabajo no me han dicho no me han dado ultimatum por lo tanto podría continuar continuar en el Ibiza y vamos a jugar contra los traidores del Málaga a ver en Málaga ¿dónde va? Málaga también está por ahí ¿no? está octavo joder vamos a ver vamos a ver Bogus a la mierda Carrasco Carrasco todavía no se ha vamos a poner a Grima que ahí Grima lo hace bien a Bogus lo sacamos de la convocatoria Tío está muerto mira que debía morir ay pero si tengo esto aquí alegría vale vamos a cambiar a Miguel Ángel Guerrero me dio un bolillo que estaba bien vamos a comer a este a Grima vale se ve tonto si tengo uno lesionado vale ahí se queda tengo alguien más lesionado no un defensa necesito un defensa por si las moscas la cosa Galvez es que tenía gente lesionada vale vamos a ver vamos a ver el uniforme que no me confunda ahí a ver mi antiguo equipo este es mi antiguo equipo mira esta es casi mi fichaje estrella es casi Dauda también fue otro fichaje mío Bocorni me están jugando un 4-4-down traidores son unos traidores no han fichado a nadie por lo que veo son todos los que yo fiché temporada vamos para allá que nostalgias que me dan tienen un buen equipo aunque el Ibiza tiene que pasa le he dado no he hecho algo malo ya se va a acabar atrancado esto vamos a jugar segundo partido vamos a terminar la temporada la 21-22 ahora como nos va en la 22-23 mira estamos jugando contra una especie de Barça ahora que son destruidores no, no, no no, no pero bueno pero si lo dice muchas bases funciona ahí el porcelo no era malo no, 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 no no, no en Sportium dicen que gana el Málaga 3-1 ¿dónde? el Sportium 3-1 no, no creo que me gana en 3-1 me ha ganado 5 me han ganado me han ganado en Liga hostia que no tengo equipo o sea mi equipo se me han lesionado las mejores he tenido el equipo titular 3 partidos es que se me lesiona la gente pero vamos un suspiro ahora he tenido que utilizar gente fuera de su posición constantemente joder quieto tranquilidad va a intentar sacar la jugada no la última que lo intento aprendo muy buena que buena quieto quieto a la calle mandala afuera lejos muy lejos venidrumón no fue un programador del algo me suena ¿no? de o algo o me he equivocado un programador de Oceania ¿no? son mayores todos somos 1 otro que se ha lesionado venidrumón no era un programador de Oceania creo que hizo algo en el Batman joder el macho se ha muerto ah ah era de Oceania hizo exactamente el Batman el Matchday 2 creo que también tuvo algo que ver ¿no? que hago saco es que necesito estos puntos los tengo todos lesionados venga vamos a sacar net comenta un relevo match c2 también exacto joder 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 joven macho ni el disparo me han dejado bueno estoy aguantando bien pero se me ha lesionado otro que tengo el banquillo lleno ha lesionado tener que haber sacado gente de la cantera ¿verdad? pues nada que descanse en paz con un hombre muy mayor muy mayor no se ha muerto pero que en aquella época eran jovencillos coge la coge la coge la coge la coge la coge la y por allá va que sale pues que descanse en paz es que son gente muy mayor oye pues podríamos hacer una semblanza de de John Harris y Bernie pero no me molaría ¿verdad? sí sí pues lo voy a apuntar lo voy a apuntar por ahí a ver si esta semana va a hacer más una semblanza de de Bernie Drummond ha muerto pues mira un buen viaje a creadores de videojuegos auténticos que de la nada pues hicieron cosas nuevas fueron auténticos creadores no lo que hay ahora que es tanto remiscle y tanto no hay nada original mucha mucha técnica pero pero de creación y de talento poco lo que hay mucha técnica muchas herramientas muy sencillo y cago en la mano que lo tengo complicado con un empate me conformo ahora si saco una victoria esto es histórico vamos soy el chodo simeone de segunda si veo nada entre las más patatas que hay en el mundo pero que mierda de go ese que mierda de go se aprovechan de soy portero pero si te disparas desde su casa bueno 3-1 no pero yo a penalti portero paquete y tanto empate traidores que son los traidores justicia adivina si a penalti tengo lesionado tengo lesionado estoy seguro de que está lesionado vale no todavía está vivo todavía está vivo lo mismo se ha muerto ángel guerrero no va a coger que no lo toque nadie me cago en la mapa que la coge ya está hay que aguantar hay que no 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 que minuto 84 pero sueltala desgraciado vale 89 vamos a mandar si la mandamos al infinito no no minuto al infinito bien un puntillo un puntillo a lo mejor nos sirve para mantener al ibiza fuera del descenso y mantener el equipo y ir mejorándolo y fichando cosas más lo tenemos fuera a ver quien queda por jugar el lugo que nos puede superar perfectamente si gana contra quien juega el lugo pues la brada el lugo contra el corcón bueno no sé yo donde el corcón va a ganar el lugo nos va a meter dentro del descenso han empatado no nos meten mantenemos la posición tenemos los mismos puntos no un punto menos un punto menos tienen el lugo más ofertas más ofertas tengo que barbaridad quien pues te de que diga es packs que no son las packs nosotros no sé qué en la próxima sesión nosotros te vamos a dar un salario competitivo y tenemos esperanza con 315.000 para el equipo vale a ver vamos a ver el equipo y la liga que liga es esta la húngara nos vamos a a un nos vamos a a un griego que me suben el sueldo pero si lo invierto todo en el equipo oye esta liga parece más mojona el packs no yo no estoy preparado para esto para irme fuera de España a Hungría bueno lo vamos a considerar porque es interesante nos podremos continuar nuestra carrera fuera si si no me echan pero si no me echan me quedo en el Ibiza que en España se vive muy bien lo vamos a considerar tenemos el for in la barada y el el packs bueno Bruce Business a ver como tenemos el equipo muerto hostia este vamos a sacar a este este lo sustituimos a ver si se ha recuperado ya Daniel Carrasco aleluya aleluya ya te vamos a cambiarlo desde aquí yo no me entero la posición jugamos contra el Almería hostia contra el cuarto creo que sería mejor emular el partido pero porque me van a dar un palizón pero bueno vamos a tener esperanza ya te hemos recuperado a Carrasco y Carrasco va por Capel a ver por la banda por la izquierda no tengo a nadie por la izquierda Dana a ver si me da suerte Dana que gata más chiquita al día al día que le pase al 10 está lesionado está lesionado tiene una lesión puede jugar pero está lesionado en España se vive muy bien si además eres progredibles de ensueño no no está lesionado está lesionado está lesionado me gustaría dejarlo para la segunda parte pero mejor que lo usemos en la primera a ver si conseguimos aunque sea un golillo tengo alguien más fuera de la convocatoria no tengo a nadie no, aquí a este lo podemos probar lo que pasa que la gente del filial a la gente del filial es mejor no probarla en partida es importante porque no hay nadie más no tengo nadie más Diop está muerto mira ese tiene la cabeza vendada pero es que Diop está fuera de temporada y de hecho no sé yo si lo mismo se me ha retirado porque ha tenido una lesión súper grave para toda la temporada y además puede ser que se me retire que eso a suerte según la temporada como un piace no tengo nadie más Bogus está muerto vale menos mal que fiche a Bogus no pues Goldberg que me haga la función de medio centro Davo Davo como va Davo es bueno Davo bueno a ver los uniformes esto yo me confundo con esto me conformo con eso vamos a por ello venga es el cuarto partido ya nos queda uno para terminar la temporada si gano si gano este partido con que gane un partido yo creo que ya me quedo en el Ibiza no me han dicho nada no me han dado ni advertencia probable que no me echen joder a ver si este va al cuarto o sea este entra en el playoff para subir a primera o sea que no son malos uy que buena pero bueno no 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 como los jugadores son tan chiquitos no son buenas jornadas yo que se no tengo ni idea no tengo ni idea creo que si no hay más equipos no qué suerte qué suerte está lesionado el día se me ha lesionado no 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 es la misma lesión es la misma lesión no tiene el 11 esquema lo ha pero lanzar al futuro de una manera u otra un córner siempre acaba creando coño ostia ostia la cagado joder qué mal hablado soy bueno venga buscamos el empate luego no sé si va a perder más partidos como va a empatar pero lo tengo complicado porque ya me queda solamente uno no 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 menos más que tenemos dos partillas pero que si es que cada vez me voy a equipos más malos ahí está lesionado ese hombre ese hombre está lesionado me dan ganas de cambiarlo y probar a alguien me dan ganas de cambiarlo vamos a cambiarlo por lo menos uno que corra creo que el delantero este estaba lesionado este corría por lo menos que suba la pelota cuando la coja que suba e intente centrar no está Martini diciendo la tontería del año no no vale vamos a intentar sacarla a jugar pero vale no va a sacar a jugar imposible imposible hacer nada no está a jugar a ver si por ahí puedo el once super lento tengo que mirar que nada el once el once controlará la pelota es frangrima no puede ser es una frangrima el once es frangrima pues es muy lento o le va mal a ver tengo otro por ahí vamos a probar con cifuenta a ver si con cifuenta capel corría también va a poner capel bueno es un esfuerzo tremendo y por eso lo ha cambiado nunca paró de correr y estaba muy cansado pero se lo cambió por malo no la coge pero bueno me cago en la mano me cago en la mano cógela ya pues el capel este sube bien la pelota me cago en la mano uy que poco que poquito he hecho el cambio he hecho un buen cambio he hecho un buen cambio ahí creo que es la excepción pero bueno pero bueno 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 por encima de todos de cabeza viene a tocar en corto uy que pina ahí el canto un brillo bueno lo estoy intentando estoy luchando hasta el cuarto de de la liga uy que poquito que poquito menos mal uff a minuto 82 eh lo había partido uy que poco que poquito está con la mano ahí el empate puede estar la permanencia hostia mi cambio mi el capel este lo ha metido ¿no? capel capel pues si si no 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 se le ocurre estropearme el puñete del empate no no estamos bien bueno hemos cogido otro puntillo a ver si es suficiente para un último arreón joven macho vale estamos fuera pero ha jugado ya el lugo ha jugado pues estoy a un punto de salvación estoy a un puntillo de salvación 34 que juega que juega la morevillita y el alcorcón pero eso no no importa venga vamos a seguir último partido de temporada dice que ruido el jugador reserva a mil jiménez ha salido en el club bueno pues que le den más oferta a ver si hay una oferta guay oferta que está considerando el alcorcón se va al último yo al alcorcón ese rechazo hombre hombre yo tengo yo tengo un prestigio yo no puedo desandar aquí porque ya están desandidos vamos a considerar esos dos bueno interesante la liga húngara pero es que la liga húngara eso es muy cruel ¿no? vale vamos a cambiar a a este por este a Frank Grima por Capel que lo ha hecho muy bien a ver tengo se habrá recuperado alguien Sergio Castel hombre pues entonces Sergio Castel que se ha recuperado Cabrera lo dejamos a vale acá el último partido de la temporada Dabo es mi máximo jugador bueno no el Castel también ha metido gola bueno venga vamos a jugar ya el último ah no último partido no cuántos me quedan no he jugado trago me quedo el cuarto cuántos partidos me quedan yo no me quedan más partidos yo que creí que me quedaban más los partidos vale pues jugamos este y ya está lo dejamos aquí ya jugamos al cuarto como he mirado yo antes que me quedaban cinco nos queda una jornada más y se acaba no no que le he hecho quedan dos jornadas vale nos quedan dos jornadas más vale pues perdón perdón yo creí que era el último partido de temporada pues entonces 42 es verdad es verdad claro claro no 42 tendrían que ser 44 jornadas porque hay 22 equipos serían 44 no 42 a ver podemos mirarlo cuántas jornadas son espérate barroces barroces 13 10 j ya me han dado un aviso 21 asterisco 2 tu n p cuentas ah es verdad claro me han dado un aviso me han dado un aviso me han dado un aviso dice que como no saque al equipo de ahí que lo tenemos crudo lo tengo crudo a ver a ver qué cosas más tontas digo 44 claro yo no cuento como rival que cosas más estúpidas a un griego que te vas tú no eres de mi equipo tú no eres de mi equipo tú vas en contra mía tú que eres del barça tú vas en contra mía tú vas vamos a demostrarle que no que se equivocan que nos subestiman vamos a Ibiza Ibiza tú siempre vencerás la la que te hemos inventado la 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 trae cacharrito bebemos whisky mirando herman y jugamos borracho a fútbol uy no sé qué se hace en Ibiza aparte de de cesta la plata ah vidriera yo soy mejor que este equipo yo creo que soy mejor que este equipo estamos jugando muy bien los Ibiza jugando muy bien siempre y cuando no se lesione muy buena muy buena su señor su señor siempre digo eso y de repente me meten un gol esos penaltis eso no es penaltis eso no es penaltis eso no es penaltis eso no es penaltis eso seguro seguro eso no es penaltis ¿habéis visto eso? le he quitado la pelota limpiamente y se ha tirado eso no es penaltis échalo será el tío embustero eso no es penaltis eso no es penaltis ya lo pido pero no ni me traen cerveza ni me traen nada pero cógela pero número 11 que me ha salido muy bien antes vale pero yo creo que este partido se puede arremontar me ha lesionado alguien mierda me he equivocado ahí me he equivocado yo oh no hostia jugará solo ese y por qué yo creo que se puede arremontar que no tengo tan mal el equipo pues hay que encontrar que otras partidas es imposible a ver fue labrada es mi posible futuro equipo no 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 tengo la oferta de la fronelabrada tengo la oferta de la fronelabrada yo no yo no me voy a ir a un gría o un equipo todavía peor o sea a saber cómo es el equipo vamos pero queda ahí ahí tú solo tú solo por poquito por poquito han faltado tres días me voy a tirar desde aquí no no cojela pero bueno no qué difícil muy difícil nada al final voy a tener que aceptar fue labrada antes de que me echen que hago espero que me echen y acepto luego fue labrada porque con a ver a 7,3 fue labrada voy de despido en despido pero bueno mejor pero es que le meto patas en el estómago siguen con la pelota pero bueno esta gente que es robo pero no pero me cago la mano eso se va afuera imposible imposible bueno me he cargado el partido ya porque con ese penalti me ha puesto cuesta arriba el gol que me han metido soldano bueno fue labrada no parece malo abad el lugo todavía no ha jugado se va a poner por encima mío me va a enganchar que hago me voy ya fue labrada acepto ya abad el lugo el cadi que no yo no creo abad el lago el cadi coño resultado cadi contra el lugo cadi está el primero tienen que ganar al lugo claro que sí estamos fuera el jugador adolfo gil con ese nombre más oferta estoy flipado otra vez morevieta que no quiero la morevieta la verdad sí pero vamos a rechazarlo no quiero ruidos no quiero no quiero hostia pues esto me subía el sueldo bueno me lo subía me daban casi medio millón pero con eso no hago nada vale pues mira pues lo vamos a dejar aquí que ya hemos jugado nuestras jornadas nuestros cuatro partiditos hemos perdido he empatado a ver como lo hemos hecho he conseguido cuatro partidos dos derrotas y dos empates bueno lo importante es mantener si lo consigo mantener pues la cosa puede ir bien mira grabamos y ya está venga grabamos ahí ya está ¡Suscríbete al canal!